Tenemos una alerta de tráfico si viaja por la calle Glissant en el noreste de Portland. Equipos de construcción estarán trabajando en la calle Glissant entre las avenidas 131 y 148. Esto provocará cierres de algunos carriles entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde la próxima semana. Habrán al menos un carril abierto en cada dirección mientras se termina la obra.